A medio gente que dice que se ha quejado de olores. Pues mira, puede ser, por ejemplo, en la última etapa de clorinación, de que a lo mejor no le están poniendo el cloro suficiente, a lo mejor los aspersores de aire no están oxigenando. Pueden ser varias causas, ¿no? Pero necesitaríamos nosotros que nos den una queja por escrito. Por lo que tengo entendido, es la planta de tratamiento del Rosarito Chorz, de inversión Rosarito, creo que se llama, ¿no? La SADCB. Ellos son, por dado el punto, y ahí descargan sus aguas negras y las tratan, ¿no? Y posteriormente las vierten al mar, pero pues tratadas, ¿no? Pues a todas las plantas de tratamiento las deben estar monitoreando los organismos encargados, ¿no? Y pues si el agua está saliendo con ese olor, pues yo creo que está llevando a cabo. Se está contaminando el mar, ¿no? Sería cuestión de revisar y supuestamente la SES debe, tiene un departamento de saneamiento y es la encargada de ver eso, ¿no? Sería cuestión de pedirles por oficio. Pues no veo que sea por escrito, pero me han dicho que huele feo lo que vamos a hacer, instruir al departamento de ecología a que haga una revisión y le esté monitoreando, pedirle a la SES que nos dé los exámenes mensuales que le hacen al agua, ¿no? Y de ahí va a salir a ver qué es lo que está. Pues sí, sí es antiguo porque ya el lirio ya no se utiliza, ¿no? Ya se utilizan otros sistemas, ¿no? Pero sería cuestión de hablar con, ahora sí, con los propietarios y hablar con la SES, pedirles que cambien su sistema, ¿no? Si está perjudicando al medio ambiente derivado de los estudios que nos arrojan. Bueno, pues debe ser directamente con Inversión Rosarito, ellos son los propietarios de los procesos de Shorts. ¿Con el exalcalde? El exalcalde es el propietario, tengo entendido. Lo hablaremos con... En el Eugenio Rosario Stellarito, ellos son los propietarios que cambien su sistema, ¿eh?